Qué gusto saludarles amigos de Reacción en Cadena y MBS Televisión, Juan Carlos Zúñiga, Luis Castillo en esta gira del 2023, Santa Clara, Tercer Escala. ¿Le vas a dramatizar o qué pasó hoy con la selección? Mira, yo lo único que creo es que el análisis tanto del entrenador como de los jugadores, que es más trasladarlo del entrenador, porque yo creo que Jimmy es el responsable completo del desastre. O sea, él rotó al equipo, él decidió poner otros jugadores, pero este discurso retórico y banal de no entró la pelota. Hay noches que no entra el balón y pues ya perdimos con Qatar. Un equipo de quinta, con todo respeto. Sí, que le falta mucho trabajo y lo decía Carlos Queiroz, pero el gran tema de México es que bien lo dices, hay un convencimiento tal que Jaime Lozano fue al vestuario y les dijo no entró. Hay muchas cosas que trabajar. Yo sí responsabilizaría a Jaime Lozano, pero también a los que le dejaron este desastre. O sea, Ociel, ¿tendría que estar en la selección? No, creo que Ociel Herrera no tiene que estar en la selección nacional. Charly Rodríguez, yo no sé qué pasa con este chico, si es mental, de Charly Rodríguez. Ayer, a ver, ¿para qué viene con Uriel Antun ayer a la conferencia de prensa si no lo va a jugar? Y luego, a ver, ahí está el porrismo de Santi Jiménez, tiene que jugar, Henry Martín. Bueno, 90 minutos, no hizo un gol y tuvo, Luis, tres claras de gol. Que un delantero del Feyenoord, como nos lo han vendido, de la Eredivise, de la Liga Granjera, tendría que hacerlos sin problemas ante Qatar. De acuerdo, a ver, hay algo bien importante. Ya Jaime se dio cuenta que no todos los que están, y seguramente no lo va a decir, no deben de estar en la selección mexicana. Está clarísimo, siga o no, deben de entregar un reporte al que venga, es decir, mira, esto sí, y con estos ni siquiera cuente. Ahora, el problema para Jaime Lozano también, y en este golpe que de repente se le da al ego de los entrenadores, pues es que un tipo como Queiroz, con la experiencia que tiene, te saca el partido, decía Jaime. Es que, pues, jugaban con línea de 10. Pues sí, papi, llegaron una vez, un gol, y con eso consiguió los tres puntos a la selección de Qatar. Sí, diría Carlos Queiroz, el fútbol es un arte. Sí, pero ahí está, das cuenta entonces, si falta capacidad de reacción, de experiencia, porque ya al final fue, pues, a ver, ellos defienden con 10, pues, ataquemos ya, Henry, métete, Lainez, ya lo que tengamos, se fueron metiendo, y no pasó absolutamente nada. Le faltó oficio ya a Jaime, es cierto, tendrá que aprender en la elección de jugadores. Vemos y escuchamos a Jaime Lozano y a los futbolistas de la selección nacional. Híjole, sí, sí, era ver, ver otros jugadores, dar descanso, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero, pues, es que el partido fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que se había generado, la expectativa que generamos a toda la afición que hoy vino a apoyarnos. Y después, un poco lo mismo que nos sucedió en el partido anterior, Qatar, esto ha sido todo el torneo, y entonces al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos, por decirlo de alguna manera, porque generamos, no muchas, como hubiéramos querido, pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco, seis opciones muy, muy claras, que estoy seguro que, que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy, al final, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero, pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos. Con una dolorosa derrota, ¿no? Nosotros queríamos seguir consiguiendo los triunfos, seguir ganando. Fue un partido que nos faltó ahí, el último cuarto, la contundencia, para que fuera diferente, así que, que bueno, nos quedamos creo que con esas, esa intensidad que, que mostramos para querer buscar el gol, que, obviamente hoy no cayó, pero, pero bueno, este creo que es el, el camino para, para estar más cerca de ganar los partidos. Pues bien, Juan Carlos, entonces ahora en cuartos de final, Qatar clasifica, ¿eh? Sí, Qatar clasifica, fíjate, a pesar de que Honduras le saca el empate de último minuto en el partido pasado. No. Oigan, oigan Honduras. Oigan Honduras, pero a Qatar le saca el empate, y ese empate parecía que le daba un poquito de vida a la selección de, de Honduras, pero bueno, Qatar avanza, como lo hizo hace dos años, en el 2021. Completamente de acuerdo, próxima parada, Dallas, allá estaremos en los cuartos de final de esta Copa Oro. O sea, allá van a ser las vacaciones en Dallas. Tiene una semana de vacaciones. México juega hasta el próximo sábado. No digas, son vacaciones. No, pero ahí estaremos, siguiendo a México. Muy bien.